Bueno, Javi, hace dos o tres semanas estuvimos en Garos decir que la renovación estaba a punto, que estabais condenados a entenderos, pero dos semanas y media después, ¿cómo está ahora la cosa? Pues la verdad que seguimos avanzando, ¿no? Ya lo dije en su momento y hoy día pues ha subido un puntito más, ¿no? Y estamos más cerca todavía. ¿Pero tú crees que se puede firmar antes de que acabemos este mes, por decir alguna cosa? Sí, claro, se puede firmar antes de que acabe este mes y a lo mejor no, pero bueno, yo creo que la intención de las dos partes es que antes de que comience la liga, a ver si puede estar todo cerrado. Buenos días, ¿a qué juega el equipo o a qué quiere jugar? Pues bueno, el equipo se está viendo, ¿no? Que está con el nuevo entrenador, estamos intentando, ¿no? La salida del balón, ¿no? Desde atrás, se propone jugar y es lo que estamos intentando. Quizá todavía a lo mejor no se ha visto en los partidos de pretemporada, ¿no? Ese estilo definido, ¿no? Que queremos tener, pero bueno, todavía es pronto y tenemos que seguir trabajando para que desde fuera se vea claro, ¿no? Que es lo que queremos hacer dentro del campo. Para los ilusos, ¿es más fácil trabajar un sistema destructivo en el que la pelota se le pega para arriba que no un sistema en el que se quiere empezar elaborando desde atrás y donde el balón quiere que se sea protagonista? Pues sí, está claro, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Construir es más difícil, ¿no? Que destruir, ¿no? Siempre tenía un ejemplo, ¿no? Que se tarda menos en destruir una pared que en construirla. El destruirla la empujas y la tiras y el construirla tienes que ir ladrillo por ladrillo, ¿no? Así que ahí está el claro ejemplo de que es más difícil construir que destruir. ¿Entiendes, por tanto, que es demasiado pronto para que los nervios asolen a la afición después de tan solo cuatro partidos donde las probaturas son constantes? Sí, está claro. Ahora mismo es un tiempo, ¿no? Que es la pretemporada, ¿no? Para eso, ¿no? Para que el míster vea a todos los compañeros, a los que han llegado nuevos, a los que estaban. Él también está probando a todos los jugadores, viendo. Y yo creo que es un poco pronto, ¿no? Para sacar valoraciones. Yo creo que hay que confiar en el equipo, en el trabajo del cuerpo técnico. Y, bueno, cuando empiece la liga, que es para eso, que estamos preparándonos para la liga, pues ahí empezar a valorar al equipo. Es verdad que es inevitable que en el mundo del fútbol pues siempre haya especulaciones y se hable y siempre estemos en, como se suele decir, ¿no? En el candelero que te está hablando siempre del sistema de juego, que estás bien, que no estás bien. Pero yo creo que más allá de eso hay que darle tiempo a este equipo para que cojamos las ideas del míster y comprenderlas, entenderlas y hacerlas en el campo, ¿no? Lo que él nos quiere transmitir. Buenos días, Javi. Buenos días. ¿Cómo estás llevando la competencia con Arbilla? ¿Crees que este año va a haber una buena disputa ahí en el lateral derecho entre tú y él? Sí, creo que todos los años la ha habido, ¿no? Siempre en mi posición. Aunque, bueno, es verdad que siempre tuve la suerte de disfrutar de muchos minutos en las temporadas anteriores. Pero, bueno, es lo que dije ya en pretemporada, ¿no? Que la competencia aumenta el nivel del grupo y no hay cosa más bonita dentro del fútbol que la competencia, ¿no? Que te hace mejorar día a día, ¿no? Que te levantes por la mañana y tienes que saber qué irá a tu trabajo, a competir contra otro compañero, ¿no? Y eso te aumenta, ¿no? Tu nivel y tu autoestima porque tienes que seguir trabajando y mejorando. La segunda y última. Una de las sensaciones de la pretemporada está siendo Eric, el central del filial. ¿Qué te parece y si tú lo ves ya para el primer equipo? Hombre, si no estuviera con nosotros, quizás los que mandan, ¿no? Pues no lo verían. Pero claro que si está con nosotros, pues que tiene el nivel para estar con nosotros. Y es verdad, ¿no? Está siendo una de las sensaciones porque está rindiendo a muy buen nivel, ¿no? Con lo joven que es y se le está viendo con mucha soltura, ¿no? Y, bueno, esperemos que siga creciendo y que siga aprendiendo también de los compañeros más veteranos que tiene, ¿no?